Bienvenidos al laboratorio agroambiental. Nos encontramos en las instalaciones de este laboratorio en el campus Aula Day y con motivo del 50 aniversario de la creación del mismo hemos creado esta pequeña exposición museística que trata de recoger la evolución de nuestro laboratorio durante estos 50 años. Nuestro laboratorio tiene, en cuanto a las funciones, dos vertientes. Y en cuanto a la vertiente oficial, como laboratorio perteneciente al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y muy resumidamente nuestro trabajo sería asegurarle al consumidor que el producto que él va a consumir es sano y además que reúne las características de calidad y de composición que o bien están establecidas legalmente o bien el propio productor le dice que tiene. La lucha contra el fraude, contra las adulteraciones, contra la presencia de residuos, de plaguicidas, de cosas que no deberían de estar presentes y que sí que lo están. En sanidad animal sería la vertiente oficial, pues la detección y erradicación de enfermedades de declaración obligatoria y en el panel de aceite de oliva virgen de Alcañiz sería la categorización de esos aceites. Miramos no solamente productos que van destinados al consumo humano, sino también al animal, fundamentalmente piensos y aguas de bebida. Por ejemplo, aquí Alejandro está ahora analizando un pienso para descartar que en su composición forman parte proteínas de origen animal. Ya sabéis que como consecuencia del tema de las vacas locas, a raíz de aquel momento, se prohibió la elaboración de piensos a partir de esta sustancia. Aquí tratamos de detectar que no existe. Cuando nosotros hacemos análisis para ver que el producto que se nos ha traído cumple con las prescripciones o la normativa esté establecida, nosotros lo que hacemos es comprobar que efectivamente ese producto reúne o tiene la composición que dice tener. Bueno, pues ahora estamos en la última de las unidades que componen el laboratorio, en la unidad de sanidad animal. Aquí, porque se entienda fácilmente, lo que hacemos es detectar la presencia de diferentes enfermedades en el ganado, en las diferentes especies de ganado de la cabaña aragonesa. Entonces tenemos aquí cinco salas, en unas analizamos las enfermedades de los rumiantes, en otras de los porcinos y en otras, digamos, el resto de enfermedades infecciosas y parasitarias. Y lo que procuramos es detectarlas rápidamente para evitar, por un lado, las pérdidas que puedan suponer en el beneficio de los ganaderos y de los empresarios agrícolas y, por otro lado, que el producto final que llegue al consumidor, como ocurría en el otro lado, pues sea sano y no comporte ningún riesgo.